Bueno, pues el famoso que tienen que aprovechar antes de que se nos vaya a Hollywood y ya no lo puedan ver es William Levy, el protagonista de Cuidado con el Ángel. Él nos platica todos los detalles de su propuesta. Está pasando algo, hay una oferta y la verdad, nada más estoy rezando a Dios que se dé. Ya sí está el interés, ya me llamaron personalmente, hablo con ellos y todo. Y no más que los tiempos coordinen, porque estoy en la novela y creo que empezamos a grabar dentro, no sé, no te puedo decir, ya ves, me estás haciendo hablar cosas que no voy a hablar. William Levy, esta que no se la cree de emoción, fue contactado por un productor en Hollywood para protagonizar una película al lado de Kevin Costner. Si es Kevin Costner, uno de los que se va a hablar. No sé, no te puedo decir nada yo de nadie. Yo no te puedo decir nada de nadie, ¿sabes? Yo tengo que mantener esas cosas calladas porque me lo pidieron así igual y la verdad es que lo único que estoy, que estamos viendo es que todo coordina y que los tiempos vienen y si Dios quiere pues yo lo haría. Me dijeron nombres, no te puedo asegurar porque no sé si ellos van a decir sí o no al final hasta ahora, hasta ahora sé que me dijeron que van a ser esos, me mandaron el kit y todo, pero todavía no sé nada. Para la oreja, Alejandra Carniago. Muchas felicidades y ojalá se haga realidad.